Gracias a la gestión de nuestro secretario general, licenciado Alberto Lara, se está apoyando en conjunto con la empresa para llevar a los hijos de los trabajadores a lo que es la vacunación del COVID-19. Muchas gracias al licenciado Alberto Lara Saldúa, a Técnima y a Siamar. Buenos días, quiero agradecerles la oportunidad que nos damos de que nos distingue a la vacuna, al licenciado Alberto Lara, al sindicato, a Siamar y sobre todo también a nuestra fábrica, la Técnima. Estoy agradecido por la oportunidad de la vacuna para los trabajadores de México. Adiós.